No tengo nada en japonés, la puta madre. Japonés no. Chino, japonés, lo mismo. Están todos iguales. Chino. Le pegás un tiro a uno y te hablan en otro idioma, pero a veces es chino, japonés o haciático. No, porque si le pones japonés, va a ser las mismas letras que algún anime. Y te va a decir, ah, gordito, virgen, gordito, virgen. Aaaaahhhhhh. Mirá, viste, viste, viste. Por ahí lo dicen virgen después, boludo. ¡Andate bien a la put! Pero si le pones chino, a este dicen, no se relaciona ninguna palabra. ¿Qué mierda está diciendo? Que bien, pero... Y si le pones a alguno ruso, van a decir... Comunistas, porque todos los rusos se relacionan con el comunismo. Bueno, a ver, perá. Pero eso es re... eso no es chino, eso es bien la mente Bueno, eso ya sé, pero bueno Pensaste que no lo iba a reconocer Es un meme conocido, sí, es un flaco que le apunta a una cámara con una diga el boludo Que está cansado de la mafia y que se yo, la apunta con la diga, el dispara y le pega el celular, boludo No te judo Está buenísimo, boludo, está buenísimo Te juro, boludo Por eso se escucha el pum al final, brá Ahí está, ese es el tiro de diga ¿Vocas más? Yo me llego el celular No te juro Hay vụ, hay vụ y im,frame y y im đi Mày đừng nói chuyện, mày chửi thời là trách mày với tao cho mày Mày tưởng này, tao bắn mày liền á Tụi tao bắn mày á Mày tưởng đâu có súng hả, mày bắn mày á No, 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 no. boludo parece como si tuvieras hablan jajaja estaba buenisimo yo por un momento pense que el flaco esta veniendo hasta la concha de tu mada quien es el de la casa identifiquese nada tengo uno uuuh no me barre uuuh pará boludo mi amigo se puso no chino no 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 esta poseido yo soy cura yo soy cura si tu lo das ya mi tu tof tu te ne tu le to tu te ne tu te ne tu te ne tu te as tu te no tu te ne Chifoh, chifoh, chifoh Juju, chifoh El tema es que Yo sé que tiene 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 gay, boludo Y como se cura eso Una mujer se tiene que enamorar de él Ah, tato Tiene que enamorar de la mujer Es muy complicado en ese escenario Que son 99 00.99% hombre y las amas, nací de mujeres dos putos mira no bailate esa, que vos te la sabes completa un momento se lo he desnudado a ver, date vuelta yo te curo, yo te curo